Y la Junta Municipal de Asunción aprobó ceder parte del botánico, del jardín botánico para la construcción de un viaducto que tiene que ver con la costanera norte. Vamos a escuchar justamente lo que tiene que ver con parte de esta resolución. Ahí está nuestro compañero Freddy Valenzuela. Sí, muchísimas gracias Fito. Efectivamente acaba de concluir la votación aquí en la Junta Municipal que se pidió un tratamiento en sesión extraordinaria para la aprobación o no de la construcción de este mega viaducto en la zona del jardín botánico que dé continuidad al proyecto de costanera norte y haga la interconexión justamente con el primer presidente y con las vías de comunicación que se tienen en la zona. Esto acaba de ser aprobado. Dieciséis concejales votaron a favor. Hubo cuatro que votaron en contra y una abstención. Concejal Javier Pintos de la ANR, básicamente ¿qué es lo que se logra con esto? ¿Que se construya, se da vía libre para que se construya el mega viaducto? Así es. Básicamente lo que se consiguió con eso es autorizar la desafectación de esas 1.6 hectáreas de tierra perteneciente al jardín botánico. Y en compensación a eso se recibe a través de un convenio con el MOPC y el Ministerio de Defensa Nacional de 32 hectáreas que van en carácter de usufructo a favor del municipio de Asunción. Tierras hoy colindantes con el jardín botánico. Entonces, con esta resolución expedida a través de esta sesión extraordinaria se consigue, lo que se hace es autorizar la prosecución. Ahora bien, ¿esto pasa ahora al Ejecutivo Municipal? Pasa la Ejecutivo Municipal y con eso, como ya te señalé, se autoriza la prosecución de la obra de construcción de los dos viaductos que van a darle continuidad a la ruta Tras Chaco, la autopista Núhuazú, primer presidente, y la interconexión con la costanera norte, de manera a que esa obra realmente cumpla con su cometido. Que es la de facilitar el tráfico en toda esa zona y la interconexión, entendiendo que la ruta Tras Chaco es de altísimo tráfico y a través de ella se produce el desplazamiento de todos los vehículos del acceso norte, departamento central, bajo Chaco y otras. La autopista Núhuazú, que converge en ese mismo punto y recibe el tráfico de todo Luque, de varias ciudades del departamento central, y que hoy hacen de esa zona un cuello de botella tremendo que ocasiona un congestionamiento del tráfico que consta a la vista de todos. Ahora, aparentemente entonces el Ejecutivo Municipal también votaría a favor de la construcción de esto, porque por su declaración el Intendente Ferreiro siempre se mostró a favor de esto, ¿no? Claro, es una necesidad. Y lo que se plantea con este convenio, con la adenda inclusive, es la de mitigar lo más posible el impacto que pueda producir esa desafectación de unos puntos de hectáreas. Y en esa línea se prevé la mitigación, la intervención en varias partes, en varias zonas del jardín botánico, propiamente dicho, que tiene que ver con el mejoramiento de la protección de bienes patrimoniales, como la Casa Viana, la Casa Alta, el Jardín Japonés y otras. Van a ser intervenidas para mejorar, para mantenerlo con la firma de este convenio y esta adenda respectiva, a más de otras obras complementares que van a realizarse como el mejoramiento de la Avenida Artigas íntegramente. Bueno, muchísimas gracias, concejal Javier Pintos. Y bueno, así que esa es la noticia de último momento. La Junta Municipal de Asunción acaba de aprobar por votación, te reitero, 16 concejales votaron a favor de la construcción del proyecto de Megavíaducto, 4 en contra y 1 abstención, Fito. Correcto, Freddy. Quizás en un próximo contacto podamos hablar con alguno de los concejales que votó en contra, ¿verdad?, para ver cuáles fueron sus argumentos. Gracias, Freddy.